¿Cómo va la ley de finanzas públicas? El tratamiento de la ley de reordenamiento en finanzas públicas, el día de mañana iniciamos el tratamiento de la ley de solidaridad humana, ya que el plazo constitucional se vence el día sábado. Por lo tanto, esperamos que hasta el día viernes, no importa a qué hora, poder haber agotado la discusión y tener aprobados al menos disposiciones que vayan a ayudar al día a día a los ecuatorianos. Y digo aprobados al menos disposiciones, porque cuando nos referimos a la ley de apoyo humanitario encontramos una serie de impuestos disfrazados de solidaridad temporal que nosotros, lo hemos dicho claramente, no vamos a apoyar ni a respaldar. Apoyar y respaldar. Definitivamente lo han dicho. ¿Qué hay de verdad sobre el 2%, hablando de una cuestión ya en detalle, mi querido doctor, del 2% para las propiedades de los ecuatorianos? ¿Qué pasó con eso? Vicente, le resumo en dos minutos el tema. Primero, esta ley en el artículo 3 y 4, me refiero a la ley de apoyo humanitario, mantiene el concepto de impuestos a los ciudadanos a su sueldo, ya sea trabajador público o privado en relación de dependencia, ya sea trabajador independiente y también en el artículo 4 se mantienen impuestos a las empresas y a las sociedades. Y en el artículo 5 se propone un impuesto del 2% sobre el avalúo catastral a aquellas compañías domiciliadas en paraísos fiscales o compañías domiciliadas en paraísos fiscales que tengan bienes en el Ecuador. Nosotros somos claros. En este momento estamos atravesando un problema de liquidez y la liquidez no se la resuelve metiéndole la mano al bolsillo al ciudadano vía impuestos y menos quitando dinero de la economía. Hay varios caminos, los hemos propuesto durante dos meses de manera detallada y, por lo tanto, si este proyecto sigue manteniendo al momento de la votación este articulado y lo votan en paquete, no vamos a votar por ningún tipo de impuesto. Ahora, si es que si hay una votación por capítulos o por títulos y se queda la relativa parte buena que tiene esta ley, la segunda parte, esa que habla de descuentos en materia de educación, regulación para que no se pueda cortar servicios básicos, para que no haya aumento de servicios básicos en seis meses, esa que difiere el cobro de arriendos comerciales, esa que habla de la mora patronal, pues, obviamente, en lo que sea beneficioso para los ciudadanos, si la votación es por artículos o por capítulos, podríamos nosotros considerar el votar exclusivamente en esa parte. Sobre el patrimonio del 2%, se hablaba exclusivamente que era para los que tienen propiedad en el exterior, primero. Segundo, sobre la participación ciudadana, se hablaba de sueldos de 500 dólares primeros y después 2.500. ¿En qué condiciones está la situación? A ver, Vicente, esta ley ha ido cambiando en función de la presión ciudadana, porque empezaron en cuanto a la tabla que contiene el artículo 3, a esto que llaman ellos contribuciones temporales humanitarias, eso que ellos dijeron que el ciudadano ayuda al ciudadano, cuando el ciudadano es el que necesita ayuda. Empezaron por 500 dólares, después en el primer proyecto del presidente decía 500 dólares como base. Luego, cuando le enviaron al primer debate ya en la asamblea, dijeron 700. Ahora han subido la contribución a 2.500 dólares. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los bienes? Y le leo literalmente rápido el artículo 5, dice, ojo con esto, las sociedades o personas naturales domiciliadas en paraísos fiscales, domiciliadas en paraísos fiscales, que tengan la propiedad de bienes inmuebles en el Ecuador, pagarán por una sola vez una contribución del 2% sobre la valor catastral del ejercicio fiscal de 2020. ¿Qué es lo que le quiero decir, Vicente? Que el artículo, aunque conceptualmente sigue siendo un error, porque estamos hablando de un nuevo impuesto, ya fue más claro y dejó a un lado la preocupación de que a todos los bienes inmuebles exclusivamente lo están proponiendo para bienes que están en el Ecuador, o bienes que están en el Ecuador, pero que están a nombre de personas domiciliadas en paraísos fiscales. Y quiero contarles una perla de esta ley que verdaderamente indigna. Todos sabemos que en el Ecuador no hay prisión por deudas, ¿de acuerdo? En este proyecto de ley, Vicente, lamentablemente, en una de las disposiciones generales, puntualmente la disposición general número 11, que la tengo acá, Sí, efectivamente, la disposición general número 11, dice claramente que de todos estos impuestos a los que nos hemos referido en esta entrevista, al del artículo 3, que es al sueldo de los trabajadores y a los trabajadores autónomos, al del artículo 4, que es el impuesto a las empresas y sociedades, o al artículo 5, que es el impuesto al patrimonio, se lo van a cobrar por los procedimientos que establece el Código Tributario. Un auto de pago, medidas cautelares, luego viene un proceso coactivo, y si no pagan, sin perjuicio de eso, lo pueden reportar a la Fiscalía como fraude tributario. O sea, que los ciudadanos ahora vamos a ser tratados como delincuentes. Yo no sé si esto es gente muy ignorante, o si son ignorantes, son miserables y lo hacen a propósito. Y creo que quienes votaron por ese informe de la Comisión tienen un problema en la vista, o en el cerebro, porque no han leído. No pueden aprobar una disposición de esa naturaleza. Es regresar al Ecuador, Vicente, la proscrita prisión por deudas. Eso es lo que esa disposición general está poniendo a consideración de la Asamblea. Sí, en el debate tenemos que oponernos para que ese texto sea excluido, pero seguimos con el mismo concepto de que para el gobierno el impuesto es la única vía, y esa no tiene que ser en una falta de liquidez en la vía para solventar los problemas y llegar a esa meta de 1.200 millones que anunció el presidente. Esto estamos hablando dentro de la ley de finanzas públicas. Y la ley de apoyo humanitario. No, esto está, Vicente, en la ley de apoyo humanitario. En la ley de finanzas públicas. Sí, la ley de finanzas públicas, que es la que empezamos a batir hoy, eso es un verdadero franklinstein. Mire, una serie de disposiciones contradictorias entre sí, entre los artículos, entre el espíritu de esa ley, contradicen un sinnúmero de normas que están en todo el ordenamiento jurídico. Se meten en competencias propias de los municipios, de la seguridad social, competencias de la Contraloría General del Estado, competencias del Servicio Nacional de Contratación Pública, considerado, llamado como CERCOP. Modifican, ojo con esto, modifican el concepto de deuda pública y su registro. O sea, esa es una competencia propia de la Contraloría. Y obviamente están eliminando cualquier techo, ojo, cualquier techo, en nivel presupuestario de gastos. Es decir, este gobierno puede hacer lo que le da la gana, van a ir a endeudarse y dicen que esta liberación de techo va a regir hasta el 2023. Lamentablemente están confundiendo, Vicente, conceptos elementales que están escritos tanto en la Constitución como en demás leyes. Por ejemplo, están extendiendo el concepto de administración pública, están rompiendo principios de autonomía, porque ellos ahora hablan de que hacen una nueva clasificación del sector público, no financiero. Entonces, ahí están metiendo, como en el sector público general, este que hasta hoy era autónomo, a los gobiernos autónomos descentralizados, a los seguros sociales, a la banca pública como CFN y Bede, lo cual es un verdadero despropósito. Por eso, esta ley tiene que ser archivada, Vicente. Ni siquiera cabe mejorarla en parte, o votarla en parte, como a la que nos referimos hace unos minutos, que era la ley de apoyo humanitario. La ley del ordenamiento de finanzas públicas no reordena nada, no resuelve nada en macroeconomía, simplemente es un cheque en blanco al gobierno para que gaste como le da y le gana, para que elimine los certificados del tesoro, de tesorería, y pasemos a unas certificadas de notas del tesoro, que son documentos con los que cumplían obligaciones, a certificados del tesoro que no van a servir para absolutamente nada. Por lo tanto, esa ley, desde nuestro punto de vista, tiene que ser archivada, y esa va a ser la posición que vamos a mantener en el pleno. 822, 822, el doctor Vicente Tallano, asambleísta de Madera y Guerrero, Partido Social Cristiano. Economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas. Economista. Saludos cordiales, asambleísta. Yo quedo sorprendido por lo que usted está expresando, porque el nombre de la ley que entran a debatir y a conocer el día de hoy es ley de reordenamiento público. O sea, con lo que usted describe, no hay ningún tipo de ordenamiento, sino más bien todo un desorden, asambleísta, tallano. Sí, definitivamente, Osvaldo. Primero, buenos días. Saludarlo, un gusto poder conversar con usted. Usted ha sido claro, esta ley no ordena nada, sino es simplemente una serie de disposiciones que van a complicar el quehacer público. El gobierno con esta ley simplemente está queriendo juntar elementos para, como se dice por ahí en la calle, pasar el bache a como le toque. Y hay un tema que es gravísimo. Al ministro de Finanzas lo están convirtiendo en un superministro. Le están dando atribuciones que son muy propias de la Contraloría General del Estado. Atribuciones que son propias del Servicio Nacional de Contratación Pública de los municipios. Le quieren que, inclusive, decida cómo se van a manejar los anticipos en materia de contratación pública que todo el sector público va a realizar. Lo cual es desconocer normas claras que ya están escritas y, sobre todo, es un principio de centralismo. Entonces, vamos al ejemplo que todo el Ecuador está reprochando. Ellos creen que porque concentraron las compras en materia de salud van a robar menos. No, simplemente ya no van a robar sus designados en todo el Ecuador en varios hospitales de la red del IA o de la red del Ministerio de Salud dispersos en todas las provincias, sino que ahora esa posibilidad pasará a una élite que va a estar en Quito. Entonces, una fuerza élite para que haga lo mismo, pero concentrado en muy pocos. Ese concepto de centralizar todo va a traer problemas en la operatividad diaria, inclusive de hoy estamentos que son autónomos, como por ejemplo la seguridad social, como por ejemplo los municipios. Además que esa decisión claramente es la aceptación de que delegados del Ejecutivo que estaban administrando hospitales le metieron la mano al dinero de los ciudadanos. Así es que, Osvaldo, esto es una ley que no reordena nada, es una ley como la hemos catalogado desde el interior del bloque, una ley Frankenstein, porque es una especie de un muñeco más armado de posiciones contradictorias y que finalmente, finalmente, lo preocupante es que confunde conceptos elementales en materia de manejo de finanzas públicas y quieren obviamente convertir a ministros en superministros y sobreponerse sobre competencias de otros estamentos públicos. Asambleísta, perdón, es con un instante de su pregunta. Aquí nos preguntan un oyente, el asambleísta Vicente Atayano dijo que la ley de finanzas públicas sea archivada. Nosotros vamos, nosotros vamos a proponer que esta ley sea archivada, vamos a hacer esa votación, vamos a hacer esa moción para votación. Ahora, eso va a depender de los 137 legisladores. Ellos creen que porque presentan un texto que de acuerdo al juicio de la mayoría de la Comisión de Desarrollo Económico es un texto depurado y mejorado, lo cual no es cierto porque estoy argumentando que no es cierto, va a pasar. Así es que nosotros en esta ley vamos a proponer el archivo de la misma porque no resuelve nada, no va a ayudar a que este problema que hoy estamos teniendo en materia de liquidez y en materia de déficit de más de 17 mil millones de dólares del presupuesto del Estado se resuelva. Hay otros caminos que han sido planteados expresamente por nosotros, desde nuestro líder el abogado Nebot y desde cada uno de los integrantes de la bancada de cómo recuperar, por ejemplo, esos 1.200 millones que se quieren recuperar vía ley humanitaria sin tener que ir a meter en la mano bien puestos a los ciudadanos y cuál es una serie de decisiones a largo plazo que se tienen que instrumentar, por ejemplo, en materia de subsidios, en materia de eliminar la cuenta única del tesoro, en materia de reducir verdaderamente el gasto público, en manera de conceptos del pago, al menos durante un periodo de la deuda externa, ir a las alianzas públicos-privadas, temas fundamentales, Vicente, que ahí sí nos van a permitir poner en orden la casa durante un tiempo que sí, probablemente va a ir consiguiendo objetivos de manera progresiva, pero eso es lo correcto, no a través de instrumentos como estas, propuestas como estas que simplemente no sirven para absolutamente nada. Economista, digo doctor, perdón, continúe economista, 827, 827. Usted mencionaba que tienen plazo hasta el día viernes para el tratamiento de esta ley, para evitar que ingrese de paquete completo, pero también me llamó la atención cómo van a ser el debate, porque usted hablaba de la posibilidad de artículos, de cuerpos, o es un, el conjunto el que se va a establecer para que pase de carambola absolutamente todo, se niegue absolutamente todo asambleísta. Ok, Osvaldo, es importante precisar lo siguiente, la asamblea a partir del día de hoy empieza a debatir y tiene que votar dos leyes, esta a la que me estoy refiriendo que nosotros vamos a proponer que sea archivada es la ley que el gobierno llamó reordenamiento de finanzas públicas y hemos hablado en extenso que no reordena nada, simplemente es un franking no sirve para nada propuesta que sea archivada, esa empieza a debatirse el día de hoy y la segunda ley que empieza a debatirse el día de mañana que es la que ha captado la mayor atención de los ciudadanos, la ley que ellos llamaron de apoyo humanitario, que de humanitario y solidario solo tiene el nombre, solo tiene el título, se trata de impuestos disfrazados de solidaridad, impuestos al sueldo del trabajador público-privado en relación de dependencia, impuestos al trabajador independiente, impuestos a la empresa privada, entonces, en esa ley que hemos propuesto, que nosotros no vamos a votar por absolutamente nada que esté relacionado con impuestos porque creemos que ese no es el camino, la liquidez no se resuelve quitándole plata a la gente y sacando dinero de la economía y menos aún de la empresa que necesita incentivos para sobrevivir y para mantener la plana laboral, que esa tiene que ser también una prioridad, entonces, hay una segunda parte de esta ley que trata sobre algunos temas que sí interesan, por ejemplo, en materia de servicios públicos, por ejemplo, las tasas de interés, se habla de las tasas de interés, nuestra propuesta de hoy será que necesariamente se debe señalar que deben ser reguladas a la baja, ¿por qué? Porque en el acceso al crédito encontramos un camino claro para la reactivación y pilar fundamental de que alguien pueda acceder al crédito es que la tasa de interés no sea cara, una tasa de interés que sea competitiva, que sea competitiva a nivel local y a nivel internacional y que tenga condiciones claras para que los ciudadanos accedan a ella. Tercero, disposiciones que estén vinculadas, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, hay personas que marzo, abril y mayo no pagaron, perfecto, que a partir de junio que van a tener la posibilidad de retomar la normalidad puedan prorratear en un determinado tiempo estos pagos. Es importantísimo que esas disposiciones sean aprobadas porque hay muchas tarjetas de crédito que han actuado de manera discrecional y están hoy mandando mensajes y presionando a los ecuatorianos que aún las penas pueden comer para que cumplan esas obligaciones. ¿Qué estamos diciendo? Sí, las deudas hay que pagarlas, las obligaciones hay que cumplirlas, pero hay que establecer un periodo de gracia y un plazo prudente para poderlo pagar sin que se generen más multas y más recados. Por ejemplo, esa parte de la ley que tiene temas interesantes, nosotros vamos a proponer que sea tratada y esperamos que la votación sea dividida, es decir, no sea un paquete porque si es un paquete no podemos votar porque estaríamos votando por los impuestos, pero si hay una división por capítulos o por artículos se podría rescatar la parte buena que tiene la ley, que obviamente quiero ser claro, todas esas disposiciones, ojo, todas esas disposiciones en materia de regulación de tarjetas de crédito, en materia de interés, en materia de no subir servicios de energía eléctrica, de agua potable o de internet, esas disposiciones que en materia de seguros no se terminen los contratos o se los suspenden por falta de pago, todas pudieron ser implementadas por parte del presidente sin tener que enviar una ley a la Asamblea Nacional, simplemente no les dio la gana de hacerlo y obviamente le lanzaron la pelota a la Asamblea y hoy nosotros estamos tratando este particular. Por lo tanto, Osvaldo, si esa votación es dividida se podría rescatar lo bueno y si la empaquetan pues nosotros no vamos a permitir que se pongan impuestos al ciudadano, hemos argumentado por qué no es correcto, por qué eso va a crear un grave problema mucho mayor que el que vivimos el día de hoy, liquidez y hemos planteado algunas medidas paralelas, sencillas, que pueden recuperar el dinero que ellos quieren recuperar metiéndole la mano al bolsillo del ciudadano en nueve meses, podríamos recaudarlo en uno o en dos meses sin tener que ir a este tipo de medidas. Precisamos entonces, Asamblea de Estatallano, la ley de reordenamiento de las finanzas públicas ustedes estarán por el archivo. En la ley de apoyo humanitario buscarán que el debate y la aprobación se establezca artículo o capítulo no en todo para que no nos metan gato por liebre. En función de esto, los cabildeos que ustedes han tenido con otros partidos políticos, movimientos políticos al interior de la Asamblea, ¿comulgan con la tesis que ustedes están mocionando o no lo han hecho? Mire, ese es un tema importante y lo habíamos dicho en el primer debate. El Ecuador tiene el derecho a enterarse qué asambleísta vota por defender al ciudadano, por defender su liquidez, por defender la estabilidad de la empresa y quiénes se van a prestar para el juego del gobierno para votar por más impuestos. Creo que la tesis de no impuestos tiene algunas bancadas que ya se pronuncian en ese sentido. Por ejemplo, la bancada de Suma, la bancada del Partido Social del Cristiano, habrá que esperar claramente cuál va a ser el pronunciamiento de creo. Del correísmo no queda absolutamente claro, porque de hecho el día viernes tuvimos que alertar al país vía Twitter porque habían aprobado una monstruosidad de toda esta ley y para aprobar el hecho de que para cobrarle las deudas antes del juicio coactivo inmediatamente le iban a retener el dinero de las cuentas a las personas que estaban auditando iban a prohibir vender sus bienes sus carros o sus vehículos violando todo concepto de seguridad jurídica sin que ni siquiera haya determinación sin que ni siquiera haya un proceso de cobro como nosotros nos activamos denunciamos el tema y todo el esfuerzo escandalizó entre las 10 y las 12 de la noche del día de viernes después apuraditos como lo hacen todo lo hacen mal llamaron a una sesión extraordinaria el sábado y excluyeron ese artículo y allí los señores del morenismo y los señores correístas que al final del día terminaron haciendo lo mismo votaron para que esa disposición sea incluida en el proyecto así es que no hay claridad Osvaldo para responder a su pregunta de cómo van a responder los siguientes bloques yo voy a responder por el mío por el bloque del Partido Social del Cristiano del Poder soy el coordinador de la bancada no vamos a votar por impuestos y existen varios caminos para poder recuperar o poder recaudar 1200 millones como mecanismo para inyectarlos en la economía del pueblo la última ok ¿cuándo llaman a juicio político al superministro de finanzas? bueno nosotros hemos sido claros ya el texto está listo en la bancada yo lo anuncié también a nombre del bloque en el primer debate de esta mal llamada ley de solidaridad y apoyo humanitario una vez que salgamos de este debate es decir a partir de la semana siguiente nosotros presentaremos ya el texto de juzgado para que los demás legisladores no solo nuestra bancada lo revisen y nos den el respaldo nosotros necesitamos más de 35 firmas para poder presentar el juicio político y así como con Martínez que hay un juicio político ojo esos que están renunciando al IES esos que están renunciando a la Secretaría de Riesgos y todos los que han corrido con el barco se empiezan a hundir que no crean que la renuncia los va a dejar que pasen cantando todos los actos de corrupción denunciados todos aquellos que tengan el perfume de ilegalidad tiene que ser investigado y los vamos a denunciar en la justicia para que la Fiscalía General del Estado haga con independencia sí pero con celeridad su trabajo de la Fiscalía General de la Fiscalía General la Fiscalía General de la Fiscalía General